Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Como pueden ver, la Navidad llegó a Iberus, estamos muy emocionados. Y el día de hoy vamos a poner nuestro árbol. Y queremos invitarles a que nos vean el jueves a las 7 y media de la noche por nuestro canal de YouTube porque vamos a decorar el árbol y queremos que ustedes nos acompañen. Así que nos vemos este jueves a las 7 y media de la noche por nuestro canal de YouTube, Iberus Planet. Y ahora sí, comenzamos con la puesta del árbol. Muy bien amigos, pero lo primero que vamos a hacer es hablar nuestro árbol porque es armable. Entonces tenemos aquí todas las piezas listas. Y vamos a poner la cámara rápida para que no se partiden y esto sea muy rápido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya le pusimos los foquitos. ¡Qué bonito nos quedó! ¡Está muy azul! Y les quiero mostrar que tenemos decoración. A ver, tenemos la luz para que podamos mostrarles todo lo que tenemos por acá. Miren, tenemos nuestras esferitas de diferentes colores. Y pues esto es lo que vamos a hacer en la transmisión en vivo del jueves. Así que nos vemos, estén muy pendientes porque vamos a empezar a las 7 y media de la noche muy puntuales para que podamos decorar el árbol. Y desde luego que nos encantaría que ustedes nos acompañen para que nos puedan decir, pues, dar su opinión, dónde poner las esferas, qué colores. Entonces, estén muy pendientes. Nos vemos muy pronto. Y recuerden que entre todos podemos cuidar el planeta. ¡Y feliz Navidad adelantada! ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Jajaja! 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 ¡Jajaja!